Es un evento que lo manejan entidades privadas, en este caso son clubes de automovilismo. Prepararse, todo queda listo para que Huaraz y los pueblos del Callejón de Huaylas puedan ver un conjunto de camionetas de colección que llegarán a la ciudad de Huaraz este jueves 1 de noviembre. Nos están haciendo la visita un grupo de 30, 35 camionetas de colección que están viniendo. Estas camionetas, al igual como se está viendo en el video, son camionetas antiguas, algunas son de colección, algunas que han sido modelos únicos y que están llegando aquí y hacen una especie de competencia desde la ciudad de Lima hacia la ciudad de Huaraz. Todo este escenario se va a desarrollar el día primero. El día primero, el jueves primero, justamente para aperturar el tema de Semana Santa, ellos están llegando a partir de las 3 de la tarde. La comitiva de automovilistas permanecerá en Huaraz y luego al Callejón de Huaylas. Se les va a hacer una pequeña recesión por parte de la municipalidad. Invitamos a la población a que puedan venir, si quieren firmar de autógrafos. Y lo bueno de todo esto es que los carros se van a quedar aquí en la Plaza de Almas durante toda la noche para que la gente se pueda tomar. Estamos viendo todos los temas de seguridad y todo para que no pueda pasar ningún tipo de contingencia. ¿Eso será el 1? Eso es el día primero. Al día siguiente, ellos están partiendo hacia el Callejón de Huaylas. Su destino final va a ser Carás, van a tener ahí un almuerzo, se van a quedar a pernotar y están volviendo el día domingo todavía nuevamente acá en la ciudad de Huaraz. Eso no es todo. El día 4 de noviembre arribará a Huaraz vehículos provenientes desde Argentina, Chile, Bolivia. Llegarán a Huaraz de tránsito rumbo a la ciudad de Trujillo. Al segundo grupo que está viniendo desde Sudamérica. Es un Raycast Sudamérica que está viniendo desde Argentina, vía Bolivia, desaguadero y está llegando acá a Huaraz el día 4. Entonces vamos a tener dos grupos. Vamos a poder ver un promedio de 60 carros distintos, carros que vienen de Sudamérica que son más espectaculares todavía. Este evento automovilístico constituye una excelente oportunidad para mostrar ante el mundo las bellezas paisajísticas del Callejón de Huaylas y Conchucos, previa a la Semana Santa 2019. Igual, el mismo programa, ¿no? Se les hace un recibimiento, los carros se quedan. Ya, pero este grupo ya se está yendo hacia la zona norte, vía Cañón del Pato, hacia Trujillo, para que puedan retornar ya por el norte hacia sus diferentes lugares de origen.